Bueno, por lo que de eso no le cabe duda a nadie, desde el gobierno se está utilizando los recursos del Estado para favorecer a diversos candidatos que son del oficialismo, eso lo hicieron los pasados, lo hicieron esto, por lo tanto lo que se demuestra es que ninguno tiene la calidad moral para hablar de uno o de uno, porque ambos han hecho lo que hoy está denunciando la oposición, lo hicieron, y esto que se pintaban los más transparentes, los más democráticos, los que iban a fomentar la transparencia en el Estado Dominicano, se ve como los recursos del Estado en este proceso electoral se han denunciado. Ahora, la sociedad dominicana lo que le interesa es la propuesta, que le resuelva los grandes problemas que tiene el país, que este ni el pasado gobierno no han podido resolver, los problemas esenciales de la República Dominicana, sino que han dirigido el país de manera mediana, con cositas, que creen ellos que son las necesarias para el país, pero en el tema de educación seguimos igual o peor, en el tema de salud seguimos igual o peor, en el tema de infraestructura, que es viable, que pueden favorecer a la ciudadanía, que sigue igual. Entonces, el gobierno de Biennale ha sido como el chapurín colorado, determina una cosa y luego con un poco de presión de la sociedad, entonces le da para atrás, o sea, que no hay una definición clara de cómo debe dirigirse los destinos del país. Por lo tanto...